Gracias. El espíritu troyano es fuerte, pero más aún su voluntad para ayudar y compartir. Muy buenos días a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta presentación del proyecto Corazón Troyano, el cual tiene como finalidad concientizar y hacer hincapié en generar una amplia concienciación pública sobre la donación altruista de sangre, como nuestro cuidado personal y una labor social que puede salvar vidas. Como primer acto me permito presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy la doctora Gabriela Jicoténcatl Ramírez, directora de la Facultad de Informática. El maestro Alejandro Vargas Díaz, secretario académico de nuestra facultad. El doctor Jaciel Martín Botello Araujo, coordinador deportivo de nuestra facultad. La doctora Mercedes Bienvenu, subdirectora del Banco de Sangre del Hospital General de Querétaro. La trabajadora social Marcela Reyes. Para continuar con nuestra ceremonia, solicitamos a la doctora Mercedes Bienvenu, pueda dirigirnos unas palabras. Hola chicos, buenos días. Es para nosotras un gusto estar aquí en representación de lo que es el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, ubicada en el Hospital General, el Nuevo, que está por el Jardines de la Hacienda. Queremos platicar con ustedes un ratito y sensibilizarlos para lo que es, a lo que trabajamos, que es dar vida a la gente que hoy lo necesita. Seguramente ustedes han tenido familiares y amigos en este caso, y ustedes que están ahora sí que tienen el mundo por delante, ¿verdad?, la vida, iniciarlos a que sean donadores altruistas. Entonces, espero que nuestra presentación sea del agrado de ustedes y transmitan este mensaje a sus demás compañeros. Y arriba la juventud. Muchas gracias, doctora. De esta manera, agradecemos a los presentes de nuestras autoridades en esta ceremonia e invitamos a los presentes a permanecer en su lugar para dar inicio a esta plática de sensibilización e informativa sobre los protocolos y cuidados técnicos de la donación de sangre. Gracias, doctora. Este es nuestro nuevo hospital, allá ubicado en Jardines de la Hacienda, que en realidad ese pedacito se llama Ex-Hacienda La Capilla. Bienvenidos todos. Bueno, no, por enfermedad, no, para donar, sí. Bienvenidos todos. Ahora sí que como en el baño. Ajá. Al fondo, a la izquierda. Ahí está. Nos designaron esa puertita a nosotros, pero valemos mucho porque sin la sangre, los enfermos, ¿verdad?, no salen adelante. Bien, entonces, como ustedes saben, la sangre es un fluido que corre por las venas y arterias de todo nuestro cuerpo. Ahora sí que desde el pelito, ¿verdad?, de arriba a abajo, todo está impregnado por sangre. Y nosotros, Banco de Sangre, lo que hacemos es, estamos encargados de recolectar, de juntar esa sangre, analizarla, procesarla, almacenarla, perdón, y conservarla para poderla distribuir a nuestros diferentes hospitales, tanto públicos como privados. Entonces, nosotros ya como adultos, con un peso más o menos 65, tenemos 5 litros de sangre circulando. Entonces, ustedes saben sus componentes, que es el plasma donde están nadando los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma es líquido, poquito viscoso, y él es el que nos sirve para compensar el líquido que se pierde ante una hemorragia. Los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno, eso desde primaria nos los enseñaron, ¿verdad? Los glóbulos blancos son los que se van a desencadenar cuando tenemos una infección, o sea, nos están protegiendo. Y las plaquetas son las más pequeñitas células de la sangre, que es cuando hay una hemorragia, es la que va a ser la costra, esa mera, ella va a taponear las venas y las arterias cuando hay una hemorragia. Entonces, ¿cuándo usamos? ¿Cuándo necesitamos sangre para salvar una vida? ¿Cuándo hay una mamita que lo necesita, una esterectomía, un parto complicado, una anemia grave, traumatismos? Ahorita, hoy en día, ustedes ven cuántos accidentes hemos tenido y llega a la gente en calidad de desconocidos. Y lo peor del caso es que cuando tenemos un desconocido, la sangre que más usamos es la O negativa, que es la más difícil es de conseguir. ¿Por qué? Porque no tiene, todavía no está clasificada en A, B, A, B, ¿de acuerdo? Entonces, es la ideal, es la universal, la O negativa. En intervenciones quirúrgicas, enfermos con cáncer, tenemos un hospital que es el niño y la mujer, y como decía la directora, necesitamos 10, 20 y hasta 100 unidades para una criatura. Entonces, ustedes verán si sí es indispensable convertirnos en un donador altruista. No hay familias que tengan 100 integrantes, ¿verdad? Para cubrir esas cuotas. Transfusiones periódicas por enfermedades específicas que las hay y elaboración de diversos productos como factores de coagulación. Bueno, el compromiso de nosotros es proteger al donante, al paciente y entre nosotras mismas, ¿verdad? Porque nos podemos pinchar con alguna aguja en forma accidental. Evitamos el riesgo de transfusión por medio de la sangre de algunos agentes, que ahorita vamos a ver cuáles. Nuestro trabajo también es promover la donación altruista y seleccionar adecuadamente al donante. Tener oportunidad de mejoras, nos estamos capacitando frecuentemente y nuestros equipos también los estamos actualizando, nos los cambian por más modernos cada vez. Cada que hay licitación, ¿verdad? Y hay dinerito, metemos un equipo más nuevo. En las pruebas de laboratorio, queremos que el donador se vaya satisfecho con nuestro trato y que la gente perciba realmente lo que significa esto de donar sangre, de salvar vidas. Nuestro objetivo también es determinar que la persona que acuda a donar sangre se encuentre en las mejores condiciones de salud, ¿verdad? para así evitar riesgos tanto para el donador como para el que lo va a recibir. ¿Qué es estar bien de salud? Estar sanos. Un donador, nosotros como médicos ahí en el banco de sangre, no vemos enfermos, vemos gente sana. No creo que cueste mucho trabajo estar sano. O sea, sí son jóvenes, por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Pero sano es pues no estar drogándose, emborrachándose, tener mil parejas sexuales, no. Digo, tienen la vida en verdad por delante, no hay necesidad que en un momento quiera conocer esa parte, ¿no? De la droga, del alcohol, de las viejas, en fin. Bueno, mujeres, en el léxico de ustedes, ¿verdad? Pero es estar sano. Creo que no es difícil, ¿verdad? Sí se rechaza gente, pero rechaza es una palabra que no nos gusta. O sea, les decimos diferimiento, que sí, que probé marihuana y eso. Bueno, cuando fue y tienes cierto tiempo, regresa. Olvítala, ¿no? De hecho, pues hay enfermedades que hasta la usamos, ¿verdad? Que tuve una novia y me fui con ella, pues hace un mes. Bueno, también hay un diferimiento, no lo llamemos rechazo. Entonces, es estar sano. Estos son los grupos sanguíneos que nos corresponden a nosotros en América, que es el O, el A, el B, el AB y cada uno en RH positivo y RH negativo. RH positivo es lo más común y los negativos son los más difíciles. Y el negativo es el que les digo que es universal, que le va a todos los grupos. El positivo simplemente a, o solamente a los positivos. Estos son nuestros hospitales públicos. Hay en el hospital en San Juan del Río, en Cadereyta y Jalpan. Allá hay colecta y diariamente ellos nos mandan sus sangres recolectadas para que nosotros, centro estatal, las analicemos. Y en el momento que ellos nos traen su sangre, ellos se llevan del stock que ya tenemos validada y lista para ser transfundida. Imagínense, diario lo hacemos. Entonces, haciendo un cálculo, si nosotros, como dice la norma, a partir de los 18 años hasta los 65, no cada dos meses, como dice la norma oficial, pero cada cuatro meses que donáramos, en nuestra vida vendríamos salvando 420 personas. Para el donante, cuando vamos, es una hora y media, dos horas simplemente. Simplemente, para el enfermo, pues es la vida misma, ¿verdad? Entonces, con una bolsita salvamos cuatro vidas, porque se usan los glóbulos rojos, se usan el plasma, se usan las plaquetas y del plasma usamos los críos, que también es un componente muy pequeño que nos ayuda a salvar vidas. Estos son nuestros tipos de donaciones. La voluntaria y altruista por la que nosotros apelamos, ¿verdad? Y estamos en campañas y visitándolos. ¿Por qué? Porque si yo voy a donar de forma altruista, sé que estoy sano, sé que estoy bien y quiero ayudar al prójimo. Es la más sana sangre. El familiar o de reposición tiene ya una urgencia. Ya quiero quedar bien con el amigo, con el familiar, y bueno, voy a ver, a ver si paso, pero ese es familiar y de reposición. Dirigido es porque ya lleva un nombre y apellido. Voy a donarle a Marcela o a Mercedes, en sí, ya. Ya nosotros la reservamos. Regular es un donador que está yendo tres cada cuatro meses, de repetición, es el que va más seguido. Y existe la donación autóloga. Hay quien la hace, nosotros no. No, no la promovemos, es irme a donar a mí misma, pero la norma oficial no me deja usar mi sangre para otra persona, solamente para mí. Y si yo no la usé en el evento que yo haya tenido, se tira. Se le llama destino final. Entonces, esa bolsa que pudo haber estado, que está sana, de hecho, la tiro. Entonces, nosotros no promovemos la donación autóloga, pero existe, es pregunta de examen. No, no hay examen. Entonces, la donación de sangre no está condicionada a la orientación sexual, no hay entidad de género, está libre de estigmas, todos podemos donar. No hay prejuicios, no nada. Entonces, simplemente acatar las reglas de, de, pues el alcohol, drogas, parejas sexuales, ¿no? Ahorita lo vamos a tocar. Entonces, este es nuestro proceso de donación. Como verán, no es difícil. Nosotros recibimos donadores, damos una plática por parte del médico, por trabajo social. precisamente tocando esos puntos de, de que estén sanos, de que no tomen medicamentos, de, nada confidencial. Lo confidencial ya se hace en un consultorio. Enfermería va a valorar las venas. No sé si aquí hay gente que ya ha donado, chicos. Sí. Fíjense qué porcentaje, ¿verdad? De, de asistencia y cuántos han donado, exacto. Entonces, valoramos las venas porque tenemos que escoger la mejor vena porque la aguja es diferente, ¿verdad? Registramos a la persona, tenemos una base de datos, es un sistema especial para banco de sangre. Tomamos la muestra y en esta muestra tomamos, hacemos una biometría hemática donde vamos a ver si no hay anemia, si no hay infecciones. Analizamos, mientras están tomando líquidos en la sala de espera, analizamos la muestra y se la enviamos al médico en la base de datos y ellos ahí sí van a interrogar más de forma confidencial al donante para ver si es apto o no. Cada paso que estamos ahorita tocando es un candado. Precisamente para que nuestra sangre sea de calidad. Y los tipos de sangrados son este que es sangre total, donde en la bolsa roja están todos los componentes, rojos, blancos, plaquetas, plasma. Tenemos otra donación que es eritroaféresis, que es precisamente al que sabemos que es O negativo, lo pasamos a ese equipo y a él le sacamos la misma cantidad de sangre que son 450 mililitros, pero la dividimos ya en dos bolsas y le llamamos doble cosecha, precisamente porque pues es nuestra sangre universal, ¿verdad? Ya estamos aprovechándonos de ya dividirla en dos bolsitas. Y la de abajo es la plaquetáféresis, es el mismo equipo y aquí el equipo lo que hace es escoger las plaquetas para las hemorragias, como habíamos dicho, y eventos con chiquillos o adultos con cáncer. Entonces, la máquina saca la sangre, la centrifuga y al donante le regresa los glóbulos rojos, todo lo rojo y se va quedando en la bolsita lo que son las plaquetas. Esta donación de aféresis, plaquetáféresis, viene siendo la donación de seis personas, de pura plaqueta, o sea, es una bolsa de plaquetáféresis equivale a seis donaciones. Es muy importante porque hay enfermedades muy precisas o trasplantes, por ejemplo, que es mejor darle un paquetito, una bolsa de plaquetáféresis, que darle de seis diferentes donadores, porque serían seis informaciones diferentes que de una sola persona. Ya que donaron, sea cual sea la donación, les damos un refrigerio, es un Jumex de 500 mililitros que la norma nos los permite por la cantidad de glucosa que tiene y una torta que nos hacen allá en el comedor del hospital. Al final se les da un comprobante de donación que solicita el médico al paciente para poderlo intervenir. Entonces, son diferentes áreas de ahí del hospital, donde entonces analizamos, validamos y hacemos serologías en cada donación, cuando donamos nosotros les damos este documento que es un talón de autoexclusión. Ustedes ya vieron todos nuestros pasos, ya preguntamos, ya nos dijeron, ¿verdad?, confidencialmente, pero ahora ustedes como donantes nos van a dar permiso de transfundir o no la sangre. Entonces, se marca si transfundan o no transfundan. Lógicamente, obviamente, ¿verdad?, nos van a marcar sí, si transfundan, pero hay quien nos dice no transfundan. Entonces, ahí nos da muchísimo coraje porque ya te desvelaste, ya veniste, ya te formaste, ya pasaste un ayuno y nos dicen que no, pues se necesita hacer mala leche, ¿verdad? Pero bueno, eso ya también es confidencial, no nos podemos meter más en la vida de las personas. Entonces, nuestra norma oficial es la 253 de la Secretaría para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. ¿Qué necesitamos? Tener una solicitud de donación. Claro que el altruista no tiene solicitud de donación, va por su voluntad. Entonces, la solicitud y una identificación vigente. Puede ser el INE, la licencia, la cartilla o el pasaporte. También estamos pidiendo cédula si es que la tienen, ¿verdad? La donación es entre 18 y 65 años, pesando más de 55 kilos, porque hemos visto que con menos peso se llegan a desmayar algunas veces, ¿verdad? Y el volumen de sangre no es el porcentaje de lo que está circulando en el cuerpo, que también tenemos que ver. Como les dije al principio, hay que cuidar la salud de ustedes también. Sanos al 100%, no sé si están de acuerdo que no es difícil mantenerse sanos. No enfermedades crónico-degenerativas, ya los adultos más adultos, claro, ya que la hipertensión, que la diabetes, que la tiroides, en fin. Pero ustedes jóvenes, están sanos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ojerosos, bueno, todos nos desvelamos. No ingerir bebidas alcohólicas, pero solo son 72 horas previas a la donación, son tres días. Entonces, pues el día ideal, pues el viernes, porque ya en la noche ya se van de fiesta, ¿verdad? No tener parejas sexuales, pero, no dice que es, lo permitido es una fiel al año. Así es la norma oficial. Ser fiel a una pareja. Sí, con ustedes la edad, pues sí, están en la flor de la vida y una chica aquí, un chico allá, en fin, pero tenemos que ser fiel a una persona un año. Si tuviste dos, hace dos años, bueno, no pasa nada, pero sí, sí ser fiel a una persona. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo, entonces no sabemos si esa persona tuvo relaciones con otra persona y así se va ramificando el arbolito y lamentablemente, pues, viene siendo confidencial y no, pero, pues, estoy en mi deber de comentarles, pero ahorita hay mucha sífilis, en verdad, entonces, pues, ¿qué les digo? Es una enfermedad de transmisión sexual, definitivamente. Ah, sí, ahí está. Entonces, tenemos que ir en ayuno, porque como hacemos una biometría hemática, no debe de haber grasas, sí evitar comer carnitas, chicharrones, pozole o algo el día antes de la donación. No tomar medicamentos una semana antes, nada más, una semana antes, ahora, si me conservo sano, pues, no tengo por qué tomar medicamentos. Otro mito son los tatuajes, sí podemos donar con tatuajes y perforaciones, claro que sí, pero también la norma nos pide 12 meses, ¿por qué? Porque podemos contraer una infección del servicio de tatuajes, ¿no? Con la aguja y el aparatito que está tatuando, no puedes transmitir precisamente VIH y otras enfermedades. Entonces, ese día de la donación, si traemos areta en la nariz, en la lengua o en los labios, tenemos que retirarlo 72 horas antes, porque es un objeto extraño a nuestro cuerpo y crea una reacción inflamatoria, entonces, hay que retirarlo tres días antes. Cirugía, seis meses, las vacunas, un mes, hepatitis, la antirrábica, influenza, tétanos, fiebre amarilla y la COVID, dos semanas. Caries, pero severas, ¿eh? No porque ya traigo un agujerito en la muela, ya no voy, no, hay dientes que nosotros revisamos las bocas y hay dientes negros, rotos, horribles, ¿no? Eso sí, no, 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 están infectados, obvio. Pero una caries pequeña no hay ningún problema, claro, no traer herpes bucal, aptas, fogazos, porque son procesos virales. Entonces, la biometría, como les comento, se hace previo a la donación y ya que donan, hacemos una serología de estas infecciones, estas enfermedades que son bruselas, sífilis, enfermedad de Chagas, hepatitis B, hepatitis C y VIH. Ahí están los microorganismos, entonces, son enfermedades que podemos transfundir y transmitir, pero obviamente, pues como les comentaba, nuestros equipos tenemos, son de punta, tenemos uno que no todos los bancos de sangre tienen, que se llaman NAT, entonces, un equipo nuclear y por ejemplo, un VIH, que un laboratorio lo detecta en un mes, dos meses, nosotros en nueve días, digo, del día que donaron, sabemos si tienen o no tienen VIH, realmente nuestros equipos son muy seguros. Estos son mitos de la donación de sangre, no vienen a donar que porque engorda, no tienen nada que ver el que yo done a que me encanten las carnitas, pues no, ¿verdad? No, nada que ver. es que es dolorosa, no duele, o sea, es la aguja que vamos a introducir, nada más, es simplemente eso y si duele, pues es un piquetito que pasa antes de lo que estás pensando, ¿no? Me debilita, también es falso, ¿verdad? Tu examen de laboratorio estuvo perfecto, estás donando, no tiene por qué debilitarte y precisamente por eso les damos el jugo y la torta para que ustedes recuperen el ayuno, la falta del alimento. ¿Puedo contraer enfermedades? También es falso, todo lo que usamos, jeringas, inclusive el cotonete, lo que sea, todo es personal y se tira, no podemos usarlo en otra persona, es imposible. Las bolsas son únicas, son bolsas también inteligentes que ellas saben el número de mililitros, ¿verdad? La cantidad de mililitros que están extrayendo, se puede donar una vez al año o falso, como les decía, la norma nos permite cada dos meses. Nosotros ahí en nuestras pláticas les decimos que mujeres cada tres por cuestiones obvias del mes, no de la menstruación, pero de ley son cada dos meses, si soy sincera, nadie va cada dos meses, pero si estos de donadores de repetición si van tres o cuatro veces al año, ¿verdad? Y como decía la directora, si se sienten satisfechos, sienten bonito poder ayudar a alguien, ¿a quién? A quien lo necesite, ¿verdad? Se puede donar con tatuajes, ya les comentaba que sí, podemos ir como pizarrones y sí, podemos donar, claro que sí, pero un año debe de pasar del último tatuaje, miedo a las agujas, lamentablemente eso es muy común y de todos los días, nada más ven la aguja y ya se están desmayando y no es la donación, es la aguja, entonces es un mito también y a lo mejor las mamás tenemos la culpa, ¿no? Tampoco no, bueno, todavía no son papás ustedes, pero luego amenazamos a los hijos, te voy a inyectar. ¿Por qué donar sangre? Porque son oraciones que nos ha dicho la gente, ¿verdad? La sangre no se puede fabricar, ahora sí que es de donador a donador, no hay una pastilla, no hay un jarabe, no hay una inyección para poner, reponer esa sangre, no la hay todavía, la sangre tiene una caducidad y no se puede almacenar de tiempo definido, entonces la sangre, los glóbulos rojos nos duran en el refrigerador con una temperatura de 2 a 6 grados centígrados, dura 40, 44 días, las plaquetas solamente 5 días tienen vida, el plasma puede durar un año, dos años o más congelados, eso ahí no hay problema, es un acto de solidaridad, con una donación ya sabemos que ayudamos a cuatro personas, es padre donar, ¿por qué? Porque regenera también tu sangre, es como alineación y balanceo, entonces salen más glóbulos rojos, estamos donando pero a la vez nuestro cuerpo está creando más glóbulos rojos, ¿por qué donar? porque tú o tu familia, tus amigos la pueden necesitar, es un mejor donativo, es dar vida, porque disminuye los riesgos de enfermedades cardiovasculares, eso está en el libro, fíjense, hasta eso podemos ayudar a nuestro cuerpo, para ti es solo un momento, para el enfermo es suponer la vida, ¿por qué donar? porque la donación no viene, no hay que vincularla a una urgencia, a una tragedia, a una emergencia, no señor, hoy me siento bien, vamos a donar, vamos a ayudar a alguien, ¿qué tengo que hacer hoy? Vámonos al hospital, vamos a donar, ¿de acuerdo? y hacerlo de acto, un acto así cotidiano y habitual, a lo mejor ahorita dicen, no, pues bueno, en un año, una vez que vayan al año, dos, cada semestre, ¿verdad? Entonces, pues así está, ser un donador altruista, donar sangre, donar vida, se tenía que decir y se dijo. Miren esta, oigan esta. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes el brazo así? ¿Quieres presumir que estás yendo al gym? No, lo que pasa es que sangre otra vez me acaban de sacar, creo que ustedes también ya deberían de donar, pero ¿qué pasa? ¿Tú estás bien? Sí. ¿Alguien está en el hospital? No. ¿Es algo grave o es normal? No. ¿Qué onda? A mí tuvieron que operar. Mira, te explico. La donación de sangre debe ser altruista, no solamente dones cuando un familiar lo necesita. Anímate, no es nada, unas cuantas gotitas, tú que eres tan sangrón y tienes de más donar tantita. Pa, 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 me late, yo voy a donar, no sé sangrón y se los voy a demostrar. Yo le tengo miedo a las jeringas y lo sabes, pero voy a donar nomás con que no se la cabren. 48 horas antes no puedes tomar, la comida grasosa tienes que evitar. Comí tacos de barbacoa, pocetos no puedo, menos por el alcohol porque ayer me puse bien. Peros, la gente pone peros. Si tan solo supieran todo lo que ayudan, que salvan mil vidas, no sé por qué le dudan. Ey, ¿qué pasa? Dime, ¿por qué no has ido a donar? Es que tengo un tatuaje. Si tiene más de un año entonces tú ya puedes donar. ¿En serio? No hay excusa, más de 50 kilos tienes que pesar. Creo que sí la libra, pero si estás embarazado entonces ya no podrás. Si acaso tienes miedo, no mires la jeringa, no duele, te lo juro, no hay más cuando alguien te pellizca. La donación de sangre debe ser atuista. No solamente dones, cuando un familiar lo necesita. Peros, la gente peros ya no pondría si supieran que cuando donamos a mucha gente salvamos la vida. Ay, qué bonito. Chicos, este, alguna duda, pregunta, los dejo con Marce, a ver qué se les ocurre, chicos. Muchas gracias, bien, ya nada más agrande de algo. Como se pueden dar cuenta, finalmente no es nada complicado, no lo complicamos nosotros acá, pero en tanto, tenemos un interés, pero de verdad, como le decía la doctora, el sistema estatal es un centro de referencia, es estatal. nosotros tenemos la tecnología más avanzada que hay en cualquier otro trabajo de sangre para poder detectar determinadas enfermedades. Como lo dijo la doctora, somos muy cuidadosos con nuestro proceso de selección de nuestro donador, ante todo, lo que procuramos es la salud de nuestros donadores, ¿ok? Porque finalmente, eso es lo que habla de nosotros y es lo que nos da entra a ver esa nueva regreta. Por eso es que primero nos alejamos a revisar a nuestros donadores hasta que no tenemos la certeza de que este donador se está muy feliz, entonces realiza la atención. ¿ok? Ahora, hablábamos también de los hospitales que están en los municipios, sobre todo los más alejados. Alpantaderecha, tenemos mucha gente, allá no hay tantos especialistas, ustedes lo saben, nada más lo que hacen allá es de alguna manera es planificar al paciente y si no hay un especialista que requiere, entonces transferirlo o traerlo, trasladarlo al hospital que es donde está armada, la tecnología, la tecnología para cuidar y utilizar lo que tratamos de hacer con los puestos y con los justos justamente evitar que la gente no se traslade, que no se haya tratado con los prefectos para poder realizar la donación. Aunque el paciente esté aquí en Querétaro con nosotros, ellos pueden realizar su donación en alba, en la derecha, donde siempre les quede más cerca y es exactamente lo mismo. Tratamos de poner nosotros como centro, pues ahora sí que la ayuda posible, pero al final dependemos al 100% de ustedes. Nosotros, como dice la doctora Sanja, no se fabrica, no hay botellistas donde las puedan comprar, no tenemos nada. Dependemos al 100% de las donaciones que más le dicen todos los días, tanto los familiares, los coquisitos de turistas que tenemos de cada uno de los estados que menos turistas tiene, es a funcionar a la gente, en cada uno de los estados que nos llevan y que nos llevan información y todo esto, pero les repito, finalmente, nuestro legado, nuestro tema es que la sangre esté ahí para cuando llegue un paciente, ¿ok? Siempre ya esperando y estar lista para la emergencia porque pareciera que no solo esos minutos son vitales para poder ayudar a los nuevos pacientes y no que ese paciente que tiene una ambulancia no tenga sangre para que en ese momento despedida. ¿Ok? Tener siempre un abasto de un asco que es tan insuficiente para poder ayudar yo les decía que no hemos tenido una sensación que a medida no se está tocando porque resulta que si esa enfermedad tiene un accidente y no hay, el paciente está quemando sangre y que a esa hora tiene que donar para poder ayudar o sea, no tenemos que hacer esto. Si somos conscientes de estar realizando las acciones periódicas para que de alguna manera estemos ayudados que siempre va a haber sangre, siempre va a haber sangre disponible para cualquier emergencia que tuviera tener. Esta mi idea es el riesgo de la emergencia. ¿Ok? ¿Está abierto? Los 365 días de la noche todos los días tenemos que limpiar. En la mañana, en la tarde, los sábados, los domingos, los días festivos. No cerramos nosotros ningún día de la noche porque es uno de los componentes que no podemos decirle no. Todo lo que entre de verdad y así como entra, digo, los hospitales monstruos que tenemos cada vez nos amplían más, cada vez se llenan más y desafortunadamente también lo trabajamos con la gente, la mayoría es la gente que no tiene seguridad social, que no tiene también. Me ha tocado casos de llorar. Ahora ha pasado mucho, no sé, hay tanta migración de jóvenes que terminan de estudiar, buscan otros en el son que se van y lo siento que nada más era decir, el hijo y la hija es que se fueron o no está aquí o no está allá y tienen los papás que quedan aquí, que hicieron viejitos, los hijos no están, y viene la viejita llorando y dicen que no están aquí, o sea, ¿qué hacemos? El niño diga que ya venga, que vive en nuestro lado y tenemos que tratar de ayudar a todos. Por eso hacemos lo que hacemos, trabajamos, tocamos fuerza para que siempre todos tengamos sangre bien, de manera así. ¿Ok? Entonces su organización está abierta. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a los beneficios, algo que es bien importante que dieron es que de verdad dos o tres días antes de que ustedes vayan a hacer y hacer su donación, no coman gracias. Por favor, eso es bien importante. Tenemos un alto índice de despedimiento porque el fin, entonces que ayer se fue a cenar tacos, le dijeron a dar y lo van a dar cada día, y no puede entrar en el día. Dos o tres días antes, no coman gracias, por favor, nada frito, dorado, tocado, encargado, tomen muchos líquidos y como decía la doctora, eso le dice también como están en México, para que ya que todo está bien, hemos tenido muchos jóvenes que también han tenido la oportunidad de las pruebas que le revisan a su sangre de despedida o de una señora que no hacen cosas ya que también, como dice la doctora, muchas chicas también, de IA, hemos tenido chicas también de IA, es que no es cierto ya cuando los vas a no, no es un sitio de los ojos, entonces de verdad nos sirven por lo que sea y en nuestro cuerpo como decimos es como un cambio de acción en nuestro cuerpo, así como en el cuerpo, también en nuestro cuerpo, como se salen las células y nuestro cuerpo genera células nuevas, entonces ¿qué hace? pues si tenemos mejor, nuestras células que están más nuevas, todo nuestro cuerpo es muy importante, ¿ok? Entonces también nos sirve para nuestro cambio de acción, de que nos sirve, ¿ok? Entonces pues la invitación está bien, ojalá de verdad que se den la oportunidad, los que no han tenido la oportunidad de hacer la donación, de haberse una donación, de hacerla, y de que en realidad como lo vieron, es un proceso de dificultad y sencillo. Les quitamos normalmente dos horas de tiempo, que después se duran nuestros procedimientos de una vez que llegan, y al final, ¿ok? Entonces pues las dudas que tengan, sobre todo las médicas, a través de cada doctora que está aquí, para lo que quieran hacer. ¿Pueden hacer una recomendación de temas, previa? Pues pueden cenarse, no sé, fruta, un sándwich, igual no le ponen mayonesa, para las... Ah, sí, no le ponen sándwiches, un té, no sé, no sé, no sé si ustedes quieran nada más que no tengan, gelatina, de todo esto que se pueden comer cinco días, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda por acá, chicos? Doctora, ahorita los que están de moda, que van al gimnasio y se metan a la proteína, el suplemento, eso también lo tenemos que interrumpir, ¿cuánto tiempo? Suplementos de… una semana. Sí, suplementos, las proteínas y todo lo que contenga vitamina, sobre todo la B, la B disfraza mucho la sífilis, entonces los equipos lo leen como sífilis y no es sífilis, es la vitamina B, entonces sí, sí hay que evitar una semana las proteínas y suplementos alimenticios. Después de que me quedo una sangre, ¿cuánto tiempo puedes pasar para volver a hacer ejercicio? Al día siguiente. ¿Sí? Nada más ese día reposas y sin problemas. Ese día reposas y no cargas pesas y eso, porque al final del día tienes dos puestos, se puede hacer un moreno. Pero al día siguiente es tu vida normal. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dependiendo del paciente se quita determinada cantidad. Sí, del primer paciente la patología. Ajá. Sí. Los niños con cáncer se llevan muchas dos veces. Sí. En verdad, he visto esto, 120. ¿Se gusta? Y nuestra se va a niños de 8 o 2 años. Pero obviamente es un carecimiento que ya tiene, son el 3 años, 4 años. Igual llegan los papás corriendo y le dicen, Sí y no. O sea, sí, sí, tú puedes, pero para realizar la donación de plaquetas, y en el final de la donación. Y necesitas tener dos características. Una, tienes que tener una muy buena vena que te permita estar conectado a la máquina en el procedimiento, porque va a tardar aproximadamente entre 40 y 50 minutos, porque está conectado a la máquina. Y dos, cuando vean los problemas de laboratorio, tienes que tener una muy buena cuenta de plaquetas para que sea una buena donación. Puede haber gente que diga, yo quiero puras plaquetas, pero si no tiene la cuenta plaquetaria, entonces dicen, se muere. Pero lo que nos vemos en el presento, es que desde la práctica, desde la junta de los donadores, y les pedimos que nos ayuden. Que si hay, a lo mejor a los asambleanos le piden plaquetas, pero si tú estás en condiciones de realizar plaquetas, ayúdanos para realizar la donación de plaquetas. Y entonces ya eso lo ven en el consultorio. Mis compañeras generales de la ley, cuando ya tienen un resultado, tengan la cuenta plaquetaria, le piden a la enfermera que le valore la vena para ver si hay condiciones de poderlo pasar al tratado del procedimiento. Entonces ya le avisan a la donadora y ya le piden que le piden. Ok, gracias. Bueno, si llego a pesar 54, entonces no podría. Este es a criterio médico, pero por lo general aquí, chiquitas, chiquitas, delgaditas, se sienten mal. Si tengo venas delgadas, ¿no podría? Muchas gracias. Recuerda que tus venas van a ser valoradas. Ok, entonces podría verificar. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguna forma de estimular la producción de plaquetas? O sea, como cambiar la dieta o eso ya es… Esta es una dieta rica en verduras verdes, hojas verdes, de biocinata, de tuveos, de tuveos, de tuveos. Ok. Médico que te haga revalorización y así. Que tus células estén bien para que esto aquí no se vaya a causar ningún problema, por eso es que sí requerimos la ayuda. Sin embargo, si vas como autorista le damos prioridad, si hay un grupo así para donar, si eres autorista, entras antes de que ponemos un sticker o un algo que identifica como donado, pasas antes de que no. Ok, gracias. Le quería preguntar, cuando estás del otro lado, cuando por ejemplo tú requieres que alguien done para una situación tuya, cómo funciona ese proceso, no sé, ahora sí que ojalá y no, pero que algún día requieras que alguien obtener de algún modo, o sea, qué sucede ahí o qué es… O sea, por ejemplo, si tú necesitas o algún familiar tuyo necesita, mira, los pacientes van a sus conductas a los hospitales normales, que a lo mejor lo van a operar en donde el médico le dice, señora, necesitas una biología, no sé qué, las mandan con mis compañeras de trabajo social en los hospitales, ya mis compañeras les explican y les dan una hoja que se llama solicitud de donación, donde llenar, donde llenar los datos de la persona, del paciente, los requisitos y todos los demandos de sangre, y ahí le ponen cuántos donadores necesitan, entonces el paciente tiene que comunicarse con sus familiares para que se pongan de acuerdo y vean quién va a realizar la donación, con su solicitud de donación se presentan en nuestro centro y ahí pasan ya a todos los procesos. Gracias. Bueno, aquí dice que no haberse realizado alguna cirugía en los últimos seis meses, eso también incluye lo de las muelas de juicio. No, es médico, se refiere a cirugías de una pérdice, de un parcio de la reciclación, 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 de la reciclación. Yo tengo otra duda, por ejemplo, para las personas que usan ortodoncia, me había mencionado del uso de las piezas en la boca, por ejemplo, ¿tienen algo que ver? El problema es la mucosa, el tipo de piel, acá es húmedo, la nariz, la lengua… ¿Me permite nada más comentarle algo? Referido a lo que menciona el compañero, si es que en su determinado momento se requiere estar del otro lado por alguna circunstancia, precisamente algo que estamos haciendo con este proyecto es eso, que también ustedes sean conscientes de que van a tener el apoyo de sus propios compañeros. Por eso queremos ser esta cultura de la donación, porque si en determinado momento vamos a donar y somos altruistas y vamos 10, 12 compañeros, si en… digo… perdón que lo diga así, pero si Dios no lo quiere y llegas a tener un accidente o alguien de tu familia, nosotros podemos apoyarte. Nosotros vamos a ir a ayudarte y nosotros vamos a donar para que también… porque eres parte de nuestra comunidad, ¿sí? Y eso se llama cultura. En ese punto nos vamos a cuidar mutuamente y el grupo, tanto de maestros y compañeros que estén donando, podemos ayudarte, eso hace una comunidad, ¿sí? Y no nada más en el caso del compañero que lo preguntó, si ustedes en su determinado momento, su mamá se enferma, tiene algún problema, lo decía la licenciada hace ratito, te accidentas el fin de semana. Bueno, tenemos que apoyarte, eres parte de nuestra comunidad y lo requieres, adelante, vamos, porque eso es lo que hace este grupo y esa es la finalidad. Por eso es tan importante que ustedes consideren hacer esta labor, porque no estamos excluidos de las situaciones que se viven en el día a día. Y entonces ese es el objetivo de esta parte, ¿sí? Queremos ayudarnos y queremos ayudar a las demás personas, ¿sí? Pero también tenemos que ser conscientes de que no estamos exentos de una situación de esta índole, ¿vale? Entonces, para que lo tengan considerado, ¿vale? No sé, o sea, ya con lo que mencionó, o sea, ¿cuál sería, no sé, la posibilidad que de algún modo, como para apoyar esto, no sé, de aquí de la facultad exista como, no sé, un transporte, así como si fuera el huaki, pero pues vámonos todos a donar, o sea, yo creo que sería, no sé, para darnos valor, al menos porque a mí me da mucho miedo ese tema de las agujas y eso, pero pues ya sí, ahora sí un plan como de, pues vamos a intentarlo, yo creo que ya suena más… Sí, estamos en… tenemos, bueno, tenemos una reunión con la doctora y con el grupo, la idea es que se los planteo de una vez, tenemos ya un cronograma donde la idea es ir de 12 a 14 chicos, nos juntamos aquí, lógicamente con los procedimientos de ayunas, vamos a ir en grupo, todos juntos y vamos a tener, bueno, estamos pidiendo un horario para poder llegar, que nuestro transporte o la camioneta, la van, nos lleve a todos, todos juntos donamos y todos juntos regresamos, ¿vale? O sea, vamos a ir unidos en la parte de la donación, no vas tú solo, ni cada quien por su lado, llegamos aquí, todos juntos vamos y regresamos de este lado, ¿vale? Y la idea es que sea periódicamente, cada periodo que tú puedas, y la idea es ir de 12 a 14 personas, sí, este mes, en el siguiente mes van otros y el siguiente mes así, subsecuentemente, ¿vale? Entonces, como lo dijo la doctora, cada dos meses posiblemente estés listo y puedas ser otra vez donador, ¿vale? Entonces, pero vamos a ir todos juntos. Y en su defecto tenemos una unidad móvil, ¿verdad? Ya lo vamos a plantear también, un día no pueden ir en su vehículo, ¿verdad? En su van. Nos programamos, nos ceden estacionamiento y venimos con la unidad móvil también, pero ahorita estamos en un proceso de licitación, entonces para marzo ya sabemos qué proveedor nos puede hacer el favor de rentar el vehículo porque no es nuestro. Y les comento algo que, bueno, a lo mejor ni están para saberlo ni yo contarlo, pero justo lo que comentaban ahorita hace ratito, ayer me canceló una universidad precisamente, no digo el nombre, porque la que está coordinando tuvo la experiencia de un familiar y me dice, doctora, ¿sabe quién se apuntó? Nadie. Entonces, ni de mis alumnos ni de mi gente hubo uno, dos donadores, necesitábamos tres. Ninguno se anotó, dice, lamento cancelar esto. Yo, doctora, no se preocupe, tenemos todo el año para crear una campaña y hacer concientización a estos chicos, pero ahí tienen un ejemplo y yo lo viví ayer por teléfono y sí, sí nos dio muchísima pena cancelar eso, pero bueno, se los dejo de tarea. Muchas gracias. Pues yo le agradezco a los chicos que están aquí al frente, me dice Jaciel que ya ellos ya dijeron que sí, que van a ser donadores, muchas gracias y a los que están acá, que nos acompañaron, que van conociendo este programa, se llama Corazón Troyano y todos nosotros vamos a ser donadores, cuando alguien necesite un donador va a llamar a los troyanos y nosotros como troyanos y troyanas vamos a participar y vamos a ir a donar, a dar vida. Entonces, agradezco sobre todo también a Jaciel que organizó todo este programa, que también le puso nombre, Corazón Troyano, y a todos los troyanos y troyanas que están aquí, que ya dijeron que sí y que vamos a ser donadores. Muchas gracias por su aportación y por ser donadores voluntarios. Y gracias a la doctora y a Marcela por su asistencia. Un aplauso para todas y todos, por favor. Gracias. Pues muchas gracias a todos por asistir. Doctora, estaremos con usted planeando nuestra primera visita y bueno, los invito a todos a que hagan conciencia y que digan sí, la verdad es que sí los necesitamos, requerimos de ustedes y siempre es importante, sí a donar, sí a donar vida y a transmitir el espíritu troyano. Gracias a todos, bonito día. Gracias. Gracias.